Tengo un bombazo para contarles Para que se entienda les voy a hacer rápido mi arbol genial Por un lado, mis abuelos paternos Ellos solo tuvieron un hijo Miguel, mi papá Y por parte de mi mamá tuvieron tres hijos Mi tío Beto, mi tía Dani y mi mamá Elisa Bueno, la cosa es que mi papá y mi mamá se engancharon Mi abuelo materno y mi abuela paterna tuvieron algo en algún momento Mis tíos, obvio que estuvieron en pareja Pero no tuvieron hijos Los únicos fueron mi papá y mi mamá que me tuvieron A mi primera, primera, number one Después a Toby y última mía Me siguen hasta acá, puedo proseguir con el bombazo Cronológicamente Adivinen, ¿quién debería ser el próximo En traer un niño a este mundo De esta familia? No, yo pensé lo mismo, pero no Adivinen, adivinen Llama, 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 llama Y gánate un viaje al mismísimo infierno No, Toby no A ver, mía es muy chiquita No puede ser mía No, ¿cómo va a ser la abuela? No hay chance de que sea mi abuela No, a Beto le encanta la joda No, tampoco No Sí, llamá, dale, dale Se te acaba el tiempo, llamá Tiempo La respuesta correcta es Sí El pelotudo de mi papá Sí, mi papá, Miguel Y no con mi mamá Con Fabiano No, hija de b***a ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Qué familia, la p*** No, 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 no ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? No, no No, no